Si te duele la cabeza, la espalda, los ojos, el estómago, los huesos, el oído, las rodillas, entonces escucha Quiero Vivir. Pero si no te duele nada, también escucha Quiero Vivir, un programa de medicina cero convencional, ingenioso, fresco, divertido y sobre todo aprenderás de la salud. No podemos dejar un programa sin obligarlos que disfruten este riquisísimo café. Bueno, el sentido del humor es parte de Sentirte Mejor. La cabina de Radio Mujer se convierte en un consultorio médico para dar paso a la sabiduría del Dr. Priego. ¡Comenzamos! Ya estamos al aire. Platicando mis travesías de Panamá y de Perú. Hay que saber ahorrar. Ahorita les voy a explicar cómo se ahorra cuando uno viaja. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el Dr. Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tú, ahora sí, tú programas en donde lo único que queremos, tu segmento, tu cachito, donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. A ver, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no te vamos a vender la pócima maravillosa que alivia. Bueno, ay, doctor, vengo malo del tubillo. A ver, pues, quítese el calcetín y el zapato. Que del tubillo, doctor, de la chis, el tubillo de la chis. Ah, con esta cápsula maravillosa se le va a quitar todo. Ah, ah, nos equivocamos de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque este programa lo único que intenta es que tú te eduques, aprendas, conozcas y ahí de pasadita, bueno, pues, nos divirtamos un poquito como si estuviéramos tomando un café ahí en tu casa. Esa es la idea o en el coche. Detrás de la raya que estoy trabajando, pastillas, revistas, tinta china, películas, globitos de colores y sabores, el regalo para el niño, para la niña, pa' que no los haga con su domingo 7. Pa' usted, amita, que está solita aquí, le echamos una manita, pastillas, revistas, tinta china, películas. Así es, aquí no te vamos a vender posimas maravillosas, aquí no, todos aprendemos. Oigan bien esto que les digo, todos, incluso un servidor, porque mientras más reconoces que no sabes, tu mente está más abierta. Recordemos aquella anécdota del sabio más sabio de todos los sabios y que llega un aprendiz y le dice, quiero aprender, pues ya no te puedo enseñar. No, cómo no, sí, ya no te puedo enseñar. ¿Por qué? Porque tu copa ya está llena, punto. O sea, ya no, en el día que tengas la humildad de decir, mi copa está vacía siempre y quiero aprender más, ese día vas a poder aprender más. Bueno, pues hoy con nosotros, mi querido amigo, el doctor Mario O'Connor, ustedes ya lo conocen, él es urologo, que nos acompaña aquí con muchísimo gusto en este su programa, Quiero Vivir, con un tema súper recontra interesante. La cirugía de la próspera, como dicen, es que estoy malo de la próspera, de la próspera. Bueno, pues resulta que la próspera es la próstata. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Doctor G, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto, aquí estamos. Yo creo que no hay placer más grande que enseñar y cuando tenemos la oportunidad de a médicos enseñar, es un nivel de enseñanza en donde estás poniendo una semillita de germinación para alguien que va después a desarrollar una actividad profesional. Pero la enseñanza a todas las personas que están interesadas en aprender medicina tiene otro sabor. ¿O cómo lo siente usted, doctor? Indudablemente, estamos educados para educar y seguir educándonos. Espero que sea así muy comprensivo. Y seguir, o sea, no puedes dejar de estar aprendiendo. Exactamente, el día que uno, como usted estaba diciendo muy sabiamente, el hecho de sentirse que se saben las cosas es cuando se cometen todos los errores más precarios de este punto. Y que se pasan a la vista y dices, pero ¿cómo pudo haber cometido esto? ¿Por qué? Pues porque a veces la soberbia de creer que ya lo sé todo, pues es lo que provoca los errores. ¿Tienes alguna pregunta de urología? Bueno, pues hoy tenemos nuestro gran invitado, el doctor Mario Connors, que siempre está dispuesto para resolver nuestras dudas. Vamos a desarrollar el tema de lo que es la cirugía de la próstata. Pero también, hoy es día de, también, atrás de la raya que estoy trabajando, si usted tiene alguna hernia, si tiene usted la vesícula llena de piedras, yo le hago... La salud al día. No, Toño, no, 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 no. Medical decisions. Ok. Será verdad. Espérate, 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 que se vea que todo está perfectamente coordinado. Pero también, hoy es día de... Será verdad. Será mentira. ¿Tú qué opinas? Decisiones médicas. Laboratorios Chopo, Chopo Care, mis amigos de Chopo Care, como ya es costumbre, nos obsequian dos super check-ups, con estos super check-ups que son muy económicos. Ayer fueron dos pacientes y una de ellas me decía, este doctor, habla tanto de este super check-up que yo acompañé a mi hija, pero yo dije, de una vez me lo hago yo, y de veras, sí, le digo, son 40 exámenes, 40 exámenes que pueden salvar tu vida y que en su momento, pues, representan cerca de 600 pesos. Digo, para los 40 exámenes es poco dinero, aun cuando 600 pesos, pues, ya estamos hablando de una cantidad más fuerte de dinero. Bueno, pues, estos dos super check-ups, te los obsequia Laboratorios Chopo Care, ahí de Justo Sierra, participando. Así es, uno a través de la línea de WhatsApp y otro a través de la línea telefónica. ¿Cuál es la decisión médica? Y aquí no me va a dejar mentir mi querido amigo el doctor Mario O'Connor, de que esto es más habitual de lo que se imaginan. Un hombre de 72 años, hombre de 72 años, jubilado, que en cierta forma los hijos intervienen mucho en él, lo llevan con el urológo y le diagnostica cáncer de próstata, cáncer de próstata. No, 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 no es agitario, no es géminis, no es leo, es cáncer. El tratamiento mejor que indica el doctor es quitarle los testículos para evitar el influjo hormonal, que es lo que se puede hacer y con eso él tendría. Pero los hijos no quieren que el papá sepa. ¿Cómo le quita los testículos a un hombre y que no se dé cuenta al mismo tiempo? No, no se va a dar cuenta, doctor. No le queremos decir, ¿tú qué harías? ¿Le dices la verdad a tu papá o a tu abuelo y le dices, papá o abuelo, tienes un cáncer y tienes que hacerte? El doctor te va a explicar cuál es el mecanismo, que ahorita lo vamos a platicar cuando hablamos de cáncer de próstata, o crees que él no se va a dar cuenta. ¿Qué harías tú? ¿Indicas la cirugía sin que él se dé cuenta o le haces consciente de lo que va a pasar? ¿Qué harías tú? Participa, porque hoy tenemos estos dos super check-ups de laboratorios Chopo Care para ti. ¿Cierto o no es más común de lo que nos imaginamos esto? Indudablemente que sí. Cada vez más frecuente desde hace mucho tiempo. ¿Qué les parece? Vámonos al bisturizazo. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Austin, Texas, te quiero escuchar a través del 95.1 FM Radio Mujer. Nuestro WhatsApp, 3310-19-0712. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Disfrute. La decisión médica. Hoy recuerden que es día de decisión médica. La decisión médica es sencilla y difícil a la vez. A tu papá o tu abuelo, que es un hombre de 72 años, o sea que todavía está en vigor, pero ya está jubilado, en cierta forma a lo mejor hasta lo apoyan económicamente, en donde está consciente. Se le diagnostica cáncer de próstata. El doctor propone como tratamiento para el cáncer de próstata quitarle los testículos, quitárselos. Y tú le dices al doctor, no quiero que sepa, nada más hágalo, o le permitirías que tu papá sepa lo que le van a hacer como un tratamiento opcional para lo que es el cáncer de próstata y que él también intervenga en la decisión, ¿qué harías tú? Le dices a tu papá o a tu abuelo el tratamiento del cáncer de próstata que ya le diagnosticaron, o no le dices nada y le das indicaciones al ciruján urólogo firmando la responsiva para que lo opere. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Participa, dinos nada más qué harías tú. Y bueno, a través de las líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883, vas a participar un paquete de Super Check-Up básico de Laboratorios Chopo Care. Y a través del 33 10 19 07 12, que es nuestra línea WhatsApp, va a participar otro Super Check-Up. Ahora sí, ya nos quedamos claros y vámonos con lo que es la cirugía de la próstata. Y esa próspera, esa próstata que en más de una ocasión se ha prestado a tanto vacile, ¿no? A tanto, a tanto de... ¿Cómo va la canción que habíamos dicho? La canción de cuando ya... Poco a poco. La de la próstata, ¿te acuerdas, Toño? Lo primero que tenemos que entender cuando estamos hablando de cirugía urológica, de cirugía de próstata, es que es del terreno del urólogo. Esto es, así, bien determinante. Nuestra cirugía reina, por decir así, como se dice en el albor de todos los días, es de lo más frecuente que operamos. Y no solamente el hecho de un cáncer, como lo estaba diciendo el doctor Gil, sino crecimientos prostáticos. Tenemos pacientes que tienen dificultad para orinar, como platicábamos alguna ocasión, chorro delgado, pujo. Levantarse tres, cuatro veces en la noche y orinar con chorro muy delgado o a veces con goteo. Y el paciente no duerme. Ayer, precisamente, un paciente también que vi en la tarde, en la consulta, señor de Aguascalientes, me dice, Doctor, me dice, vengo porque no duermo. Me levanto cuatro o cinco veces en la noche y no estoy concentrado en mis actividades profesionales. ¿Qué voy a hacer? ¿Tiene que operarme? Pues sí, las opciones son varias. O quiere usted un tratamiento por un tiempo, que también es válido dar tratamiento, sobre todo en los procesos benignos, o sea, que no hay para pensar en este momento un cáncer. Y entonces él decidió que sí, sí se quiere operar. ¿Y cuál es lo más, lo hable, lo mejor para él? Es una persona, no es de 72 años, tiene 63 años. O sea, el padecimiento ya no es de aquellas personas de los abuelitos o tatarabuelitos de 80 años, 78 años, 77 años, sino que gente joven está teniendo ya un desarrollo muy importante de su crecimiento prostático. Y como usted lo decía, Doctor, ¿qué sucede? La hormona masculina es lo que está propiciando, obviamente, que el desarrollo prostático. No solamente lo benigno, también lo maligno. Y ahí vamos a hacer una diferenciación. Cuando es benigno, ¿qué tratamientos tenemos? Y cuando es maligno, aparte de la orquidectomía, que así se llama a nivel urológico, el quitar los testículos al paciente para bloquear su hormona masculina. Pero muchas veces el paciente, como usted también muy sabiamente estaba comentando, no quiere el paciente quedar sentado en un equipal, que es lo que pasa. Se bloquea la hormona masculina y el paciente va a comenzar a tener dificultad en su pensamiento, deprimido, va a estar sentado nada más sin querer tener actividad. O sea, es muy triste para un paciente ofrecer, no ofrecer, realizarle una orquidectomía. Claro, hay también medicamentos que hacen la misma función de la orquidectomía. Y son medicamentos que estamos dándolo para bloquear también la hormona masculina, sin llegar a la cirugía. Ahora hay otra cosa muy importante. Pacientes que tienen resistencia a los medicamentos y están teniendo invasión ósea porque es a donde se va primero el cáncer de próstata, la invasión es a huesos. ¿Y de huesos cuál? Los que están cerca de la pelvis, columna, huesos a nivel de la pelvis. Y entonces el paciente ya no está teniendo una situación muy fácil de un cáncer de próstata. Está teniendo una etapa muy avanzada con invasión ósea. Entonces ahí hay que dar otro tipo de medicamentos. Ahí la cirugía ya no cabe. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente ha habido mucho avance, pero el cáncer sigue siendo el cáncer más frecuente en el hombre. Es el segundo. El segundo lugar de los cánceres masculinos es el de próstata. El primero, todo el mundo sabemos, el que fuma, el cáncer. Paga el precio. Paga el precio de sus pulmoncitos, sí. Con enfisemas, con tumores a niveles pulmonares. Y entonces esto es, el primer lugar es a nivel pulmonar. Y el segundo cáncer de próstata. A ver, doctor O'Connor, cuando nosotros estamos hablando de una cirugía de próstata, el concepto que luego, luego se nos viene a la mente es el láser. ¿Cierto o no? Es correcto. Pero todo el mundo piensa que va a ir a la luna con la cirugía láser. Y tiene sus indicaciones y es bella, ¿sí? Es bellísima. Pero a mí lo que me gustaría, doctor O'Connor, es la magia de vivir en este 2016, en este tercer milenio. Porque a veces como que añoramos los tiempos pasados. Como que decimos, ay, los tiempos pasados fueron mejores. Y la música, y el este, y el otro. Pero yo siempre les he dicho, hay que darle gracias a Dios que vivimos en este tiempo y que nada tiene que ver la cirugía de la próstata de hace 40 años a la cirugía de la próstata de este momento. Y en donde, claro, con sus exámenes, su valoración, si es benigno o es maligno para determinar qué tipo de cirugía. ¿Sí ha notado usted un cambio entre lo que se ofrecía hace 40 años para alguien que llegara con una próstata nada más crecida, en forma benigna a hoy? Claro que sí. ¿No se imagina, doctor Gil, y toda la audiencia para que estén así escuchando? El cambio ha venido de unos 25, 30 años a la fecha. La urología ha tenido vertiginosamente una evolución en tratamientos. Y afortunadamente me ha tocado desde la época de mi residencia, de la especialidad, poder ver todos esos cambios. Anteriormente, eran en los pacientes principalmente la cirugía abierta. Y la cirugía abierta significa hacer una incisión por abajo del ombligo, se llama infraumbilical, abrir vejiga y extraer el adenoma, o sea, el crecimiento prostático. Muy buena cirugía. Se sigue haciendo. Yo la sigo haciendo cuando está indicada, sobre todo cuando tenemos no solamente un crecimiento de próstata, sino el paciente tiene cálculos dentro de vejiga. O tiene divertículos, o sea, abombamientos a nivel de vejiga, secundario a la obstrucción. Entonces, la cirugía ahí con láser, la cirugía laparoscópica, también se podría hacer, o la robótica, que después vamos a hablar de ello, se puede abordar de esa manera. Pero la cirugía abierta es, obviamente, también se sigue haciendo. Se sigue presentando la opción para hacer cirugías abiertas. Hay lugares en nuestros países, en poblaciones, que nos pueden darse lujo con láser, con la paroscopía, o robótica menos. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Pues este es nuestro tema. Él es nuestro invitado, el doctor Mario O'Connor, ciruján, urólogo. Y aquí estás, en tu programa Quiero Vivir. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Toma una decisión. ¿Le dices o no le dices de esta cirugía, de que le van a cortar los testículos por un cáncer de próstata? Y participa un super check-up básico de Laboratorios Chopocare para ustedes. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Mario O'Connor, ciruján, urólogo, hablando de la cirugía de la próstata. Y la evolución que ha tenido, que nos está explicando el doctor Mario O'Connor, la cirugía de la próstata, ha hecho que cada día tengamos más opciones de tratamiento que finalmente, y usted a lo mejor ahorita me apoya en esto, doctor, lo que se trata es de evitar daños y efectos secundarios en la masculinidad del hombre. ¿Por qué? Porque recuerden aquel señor que curaba con hierbas y que ponía el diagnóstico en la receta. Entonces va un compadre a hacerse un chequeo con él de la próstata y le pone SSP, P de Pedro, M, SSPM. Y entonces le pregunta, doctor, ¿y este diagnóstico qué es? Sano, sanote, puro, machote. O sea, súper bien. Y el compadre dice, oiga, pues rebueno su médico este, yo también voy a ir a que me haga mi chequeo, va y le hace el chequeo. Y le pone el mismo diagnóstico, SSPM. Y entonces le dice el compadre al doctor, ¡Ah! Sano, sanote, puro, machote. No, amigo, solo sirve pa' mear, punto. No había otra opción. Ya. Recordemos que el órgano que nosotros los hombres tenemos, pues ahora sí es un órgano, ahora sí que tiene dos funciones. Por un lado, la parte sexual y por otro lado, la parte urinaria. Y la cirugía de la próstata, pues puede, puede llegar a afectar estas dos funciones. Eso es una de las maneras de tener que ofrecerle al paciente lo mejor para hacer lo menos agresivo, pero lo más efectivo. Lo menos agresivo me refiero en el aspecto, como usted está diciendo, el factor potencia sexual, por ejemplo. O el factor de continencia urinaria. ¿Qué es continencia? Que no se esté orinando. Que no se le salga la orina sin sentir. Y obviamente la potencia es que tenga una muy buena erección, que tenga una buena actividad sexual después de la cirugía. Y dependiendo de lo que vamos a ofrecer, tenemos muchas posibilidades de que, no posibilidades, sino tiene que ser así. No hacer una lesión, ni para la incontinencia, ni para la potencia. Yo le puedo decir, por ejemplo, la que viene de esto desde hace, desde hace dos siglos, siglo y medio más o menos, 1800 y tantos, comenzó la resección transuretral de próstata. ¡Guau! ¿Y qué se hacía? Se hacía con aparatos que eran realizados en los laboratorios, lo hacían de madera. Y obviamente en esa época no había luz eléctrica en los hospitales, había ahí alguna plantita, planta de luz. Pero se ponía una vela con un espejo para que hiciera la transmisión de la luz hacia el interior de la vejiga. Entonces, imagínese los errores que se cometían, obviamente, durante las cirugías, sangrados, aparte de sangrados, la incontinencia era muy frecuente. El paciente terminaba su posoperatorio y no quería ver al urólogo. ¿Por qué razón? Lo odiaba. Porque, señor, me estoy mojando los zapatos a cada rato. No alcanzo para comprar zapatos, de estar cambiando, ¿sí? Y a pañales. Antes no habían pañales, eran pañales de tela. Total que eso es lo que hay que evitar. Y la potencia tampoco. El paciente ya no tenía una muy buena actividad desde el punto de vista sexual y productividad. Hay que hacer mención muy importante. Los procedimientos que vamos a desarrollar dentro de unos momentos individualmente nos ocasionan, eso sí, problema de eyaculación. Se llama eyaculación retrograda. Eso tiene que saber muy bien el paciente que va a ser sometido a una cirugía de próstata. Ya sea cirugía a través con electrónica, perdón, este, desde el punto de vista de electricidades, de energía eléctrica, como se van realizando muchas cirugías, o la cirugía abierta. El paciente va a tener generalmente un 70% eyaculación hacia la vejiga. ¿Qué significa? Tiene su eyaculación y el paciente o la pareja se queda diciendo, ¿qué pasó? No has terminado. Lo que sucede es que el señor sí tuvo todo su orgasmo, toda su eyaculación, pero se fue todo hacia vejiga y sale con la orina. Y muchas gentes no entienden eso. Y hay que explicarlo que eso es la eyaculación retrograda que se puede presentar. Cuando hablaba de equipos que son a través de energía eléctrica, pues la resección transuretral es con energía eléctrica. El rayo láser, famoso rayo láser que piensa, muchas gentes piensan que es la panacea. El rayo láser, hay dos tipos de rayo láser que usamos. El de 20 watts es para destruir piedras, cálculos, que es otro tema de otro día. Y el de 80 y 100 o 120 gramos, que está integrado, el de 80 y 120 grados, perdón, grados centígrados, watts más que grados centígrados, está en el mismo aparato. Y eso sí sirve para próstata. Desbaratar, pulverizar, vaporizar. Vaporizar la próstata, como sucede con el rayo láser a 80 watts. O 120 o 80 watts, hacer algo que actualmente se realiza desde hace mucho tiempo, se llama OLAP. ¿Qué significa eso? Hay que extraer todo el tejido prostático, disecando la próstata con el rayo láser, para después pulverizarlo dentro de vejiga y extraerlo, ¿sí? Eso se llama OLAP. Es una cirugía muy bonita. Extraemos muy buena cantidad de todo el tejido prostático. Diferente a la resección transuretral, ya sea resección la clásica o bipolar, que ahora la bipolar es otra cosa muy bonita. no le ocasiona sangrados importantes o el cirujano no ha ocasionado sangrados importantes al paciente porque está coagulando y está cortando a la vez. Se llama resección bipolar. Es el equipo que tenemos. No se imagina qué chulada es eso para el paciente. Ahora, queridos radioscuchas, que quede bien claro. Estas cirugías que está describiendo el doctor no cortan al paciente por fuera. O sea, es a través del caño, es a través del tubo de la chis. ¿O no es cierto, doctor? Sí, es a través de la uretra, sí, a través de la chis. Chis uretral. Del tubo de la chis. Para que se vea, él es el urólogo, yo no. Algo que es muy importante es que no, no, a veces ocurre, y esto me ocurre a mí cuando yo opero, es que no vemos cortadas y creemos que es como no me operaron. Que quede bien claro que la cirugía de la próstata es una cirugía muy, muy delicada. La pregunta que viene, doctor, es que para poder operar a alguien de la próstata es se ve en la consulta y ahí mismo en el consultorio se hace todo o es en un hospital, se pide valoración cardiológica, exámenes preoperatorios, te preparo para que tengas una buena coagulación. O sea, es una cirugía grande que no se ve porque es a través del tubo de la chis, pero que por dentro finalmente estás quitando un órgano que puede dar graves complicaciones si el paciente no se cuida y no toma conciencia de que es una cirugía grande. Indudablemente el principal enemigo que tenemos es el sangrado. Cuando estamos resecando, o sea, quitando en fragmentos la próstata, ya sea con bipolarmente o la resección que le mencionaba que es la clásica, es el estándar de oro. Cuando hablamos de estándar de oro no es que cueste como oro, sino que es el estándar de oro, significa que es este procedimiento que se viende, siendo desde los 1800, a nivel europeo, a nivel después de Estados Unidos, modificando todos los aparatos. Eso es lo que llamamos estándar de oro. De ahí se han derivado todos los demás procedimientos, todos los demás aparatos. Indudablemente es importante evitar un sangrado teniendo una valoración preoperatoria en el consultorio. Cuando conocemos al paciente, después de hacer un tacto rectal, ultrasonidos, para saber qué tamaño tiene, qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a operar y decidir, eso es muy importante, qué tamaño tiene la próstata. Desde el punto de... Nos quedamos con esa duda. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la próstata en la toma de decisiones a la hora de la cirugía de la próstata? Vámonos al bisturizazo. Nuestro teléfono 3122-1190 y a través de nuestro WhatsApp 3310-190712. 3310-190712. Ya están participando. Ahorita vamos a contestar todas las preguntas de ustedes. Vámonos. Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano-gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. ¿En qué nos quedamos, doctor? El tamaño de la próstata para evaluarla y decidir cuál es el mejor procedimiento. ¿Cuánto mido, cuánto pesa la próstata habitualmente? En la edad de 13, 14 años que comienza nuestra hormona masculina hacia arriba, va ascendiendo hasta los 40, aproximadamente 20 gramos, como una nuez, 20 gramos. Después, el aumento de la testosterona va aumentando un gramo por año, así, casi, casi matemáticamente, ¿sí? Quiere decir, una persona de 60 años, a los 40 andaba en 20, a los 60 más o menos, va a andar como unos 40 gramos, ¿sí? 40, 45 gramos. No es así matemático. Y puede tener sintomatología ya obstructiva, con dificultad para arruinar. Todos los síntomas de prostatismo que hemos platicado. Porque la próstata finalmente envuelve a la uretra. Alrededor, sí, exactamente. Entonces, crece y pues la va a obstruir. La obstruye. Y la cosa es que, dependiendo del tamaño, va a ser así, de punto de vista dogmático, de punto de vista bien académico, la cirugía que vamos a hacer. Hay personas que les gusta hacer cirugías a través del conducto, a través de la uretra, de 100 gramos. El problema es las complicaciones que se tienen. ¿Cuál es? Aparte de sangrado, si usted tarda más de una hora y media en estar quitando la próstata, hay absorción porque trabajamos con agua y con luz. Agua que puede ser bidestilada, agua que puede ser el agua de garrafón. Muchos todavía usan con agua de garrafón. Y entonces se absorbe. Al momento que usted está cortando, a pesar de estar coagulando, se absorbe el agua. Y si usted tiene un paciente con una próstata muy grande y pasa más de una hora y media, esa absorción de líquidos va dando problemas a nivel de absorción y de el sodio comienza a bajarse el sodio. Perdón, se sube el sodio, perdón, se baja, hiponatremia. Es baja de sodio. Se diluye la sangre. Se diluye la sangre con el agua y el paciente comienza a tener, si está bloqueado de la cintura para abajo, comienza a sentir el mareado. Ya no responde en forma así normal a las preguntas que le hace el anestesiólogo. O sea, desorientado. Entonces, ¿para qué sometemos a un paciente? Entonces, ¿cuál es el lujo de decir yo, pero uno de 100 gramos? Claro. Si lo puedo hacer por una cirugía abierta o actualmente con cirugía laparoscópica, aunque no es abierta, pero se puede hacer por cirugía laparoscópica, que hay que tener entrenamiento también para ellos. Tenemos varias preguntas. Muy buen día, tengo 65 años, ya no alcanzo a llegar al baño para hacer pipí. ¿Será señal de que ando mal de la próstata? Apenas tengo una semana así. Muchas gracias, atentamente Gustavo. Saludos a ambos. Se oye interesante el programa. Muchas, muchas gracias, don Gustavo. Don Gustavo, esto nos está indicando ya que la vejiga se está descompensando. ¿Qué significa eso? Que ya no soporta una obstrucción. Lo más seguro en este caso es también próstata. Y entonces hay que hacer una revisión. Cuando usted guste que le haga un equisurólogo, hágase su tratamiento. No, aprovechamos que nos dé su teléfono de su consultorio, doctor. Es 38-13-13-56. 38-13-13-56. Jaime Sánchez nos pregunta, él tiene 60 años, sus datos primero, ya de nuevo el teléfono, doctor. 38-13-13-56. Y por otro lado, ¿esta tecnología es fuera del alcance del bolsillo o la masificación de estas técnicas ha hecho que se puedan hacer presupuestos accesibles a la población? Es correcto, sí. Sobre todo, el problema es a nivel privado, no a nivel institucional, sino a nivel privado, es cuando las personas piensan en la economía, cuánto me va a salir este urologo, cuánto me va a costar. No, 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 es tranquilo. Nosotros hacemos presupuesto y no es así para pensar en que es imposible pagar un procedimiento de este tipo. Sobre todo, ya sea cirugía transuretral, ya sea cirugía con bipolar o cirugía abierta, no les digo la paroscópica, porque aumentan los costos por la tecnología, por los aparatos. Y la robótica, indudablemente todavía estamos esperando un robot para que exista aquí en Guadalajara. Y entonces ese robot nos va a permitir también realizar cirugía robótica de próstata, ya sea para benignas o cáncer de próstata, en etapas iniciales. En etapas iniciales. Tenemos mucha participación. Ya tenemos por ahí la participación de las personas que aquí ya me perdí, porque son muchísimas las llamadas. Qué bárbaro. Yo sí le informaría a mi papá de la situación de su salud. Mi nombre es María Concepción. Aquí tenemos. María del Carmen. Sí le diría a mi papá. Felicidades por el programa. Yo lo pondría al tanto. Nos dice Javier Álvarez. Liria Lasco. Yo le diría la verdad. Consuelo Gómez. Yo le diría la verdad a mi papá. Delante del médico para que le explique. Ha habido, bendito sea Dios, un cambio en el concepto de edades. ¿Por qué antes los hombres nos moríamos a los 45 años? Y hoy resulta que estamos de 80 años, pero bien sanitos y trabajando y chambeando. Y yo lo veo en mi consulta. Pacientes que llegan en la octava década de la vida, pero superactivos. Y entonces esto habla en donde ya no le puedes dorar la píldora tan fácilmente. Y en donde exigen su derecho de saber. Entonces, si tú como hijo apoyas esta parte de que mi papá debe de saber lo que se le va a hacer. Bueno, pues es un entendimiento mejor. ¿O qué opina, doctor? No, yo estoy de acuerdo en ese tipo de decisiones. Tiene que saber el paciente lo que se le va a realizar y por qué se va a realizar también. Y los hijos tienen que estar, como estamos viendo, así muy inteligentemente, de acuerdo para poder todo. Tanto hijos, papá o paciente y médico, están de acuerdo en lo que se va a realizar. De acuerdo. Los felicito. De todas las participaciones, solamente una no le dirían a su papá y todos los demás sí. Este es a través de la línea WhatsApp. Bueno, este es a través de la línea telefónica. Y a través de la línea WhatsApp participan muchos. A ver, vamos a ver más preguntas. Buen día a todos. Yo sí le informo de la situación a mi papá. Hola, ya participas. Hola, muy buen día. Quiero preguntar, cuando a un joven de 26 años le duele un testículo, ¿con qué especialista debe de ir? Aquí está presente. El urólogo. Así es, el urólogo. Con el doctor, como aquel que decía en el avión, que platica con su vecino de butaca, de asiento. Y le dice, no, que quién sabe cuánto. Y le dice, ¿a qué se dedica? ¿Y usted qué es? Entonces le contesta el vecino, dice, yo soy doctor. Ay, fíjese nada más. Hablando de eso, ¿no me está doliendo el testículo izquierdo? Sí, dice, pero yo soy doctor en derecho. Tan especializados están ahora. Muy bueno. Muy bueno. Tan especializados están ahora. Qué bárbaro. Yo, querido doctor Priego, Dios lo bendiga. Mi papá en abril tuvo un dolor muy fuerte y no podía orinar. Fue al doctor y le dio medicina. Se sintió mejor y ya nunca regresó. Solo se tomó los estudios que se le ordenó. Él y mi mamá viajaron a visitarme. A veces me comenta que se siente muy inflamado del vientre. Ya pronto regresarán a México. Me pregunta, ¿se tiene que hacer otros estudios? Es algo delicado. Tiene 74 años. Y referente a la decisión, yo platicaría con él. No podría ocultar algo tan delicado. Yo creo que los médicos, cuando mandamos pedir unos exámenes, es porque queremos confirmar y darle esa seguridad al paciente. No el doctor, porque el doctor es el que consulta. Darle la seguridad. Mire, usted está en este sitio de su enfermedad. Sí, claro. Básico tener los exámenes preoperatorios o exámenes para llegar a un diagnóstico. No solamente preoperatorio. María, mi hermano orinaba sangre porque tenía una piedra en el riñón. Lo operaron con láser. Él siguió mal. Consultamos a otro médico y resultó que lo que tenía era cáncer. ¿Realmente era piedra en el riñón o era cáncer en la próstata? No sabemos. Muy difícil. Nos podemos decir. O a lo mejor ambas cosas, finalmente. El tiempo se nos fue rapidísimo. Quiero así mandar un saludo a mi querida esposa, la doctora Marta Ruth Córdoba. Y a mi hija Jackie. Con todo cariño. De aquí lo estamos saludando con el doctor Gilberto en este gran programa. Muchas gracias, doctor. Mañana decimos quién se lleva los check-ups porque se nos fue el tiempo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy, en el teléfono junto con Karen, que está recién estrenada aquí. Rosy en la producción, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.